La unidad empresarial de base Lácteos Media Luna diversifica sus producciones al tiempo que aumenta las ofertas y genera ingresos sustanciales a la economía territorial. Con tales fines fue montada una mini industria para el procesamiento de frutas para la elaboración de helados, dulces en conserva y otros productos que se expenden en diferentes puntos de esta localidad. Sumando a los lácteos, sirope, vinagre y vinos altamente demandados por la calidad como parte de su gestión empresarial para aumentar los niveles de producción ante el déficit de materia prima. Mantenernos las producciones con la misma tecnología que tenemos. Gracias a eso hemos aumentado los niveles de producción y claro, por supuesto que los ingresos. Hay un momento en que no tienes grasa, no tienes materia prima importada, no tienes grasa, no tienes leche entera en polvo y entonces en el caso del helado no paras las producciones porque puedes hacer un producto con calidad y aprovechando las materias primas que tienes, lo que tienes a la mano. Lácteos Medialuna produce la leche fluida para los niños de 0 a 6 años de edad de los territorios de Campechuela, Medialuna, Niquero y Pilón, yogur natural y de soya, este último normado para los infantes de 7 a 13. Variedades de queso y helado, miragur para abastecer a los territorios costeros. Las principales líneas de producción de la fábrica con tecnología obsoleta activa gracias al amplio movimiento innovador y la voluntad del colectivo que elabora para mantener estabilidad en la producción. Hay poca leche, mucha seca. Poquitos de leche que entran, hacemos la cojada que es para fundir. Diversificar una iniciativa que responde al llamado gubernamental para explotar las capacidades locales, generar ingresos y aumentar las ofertas al pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.